Oh, hola, ¿qué haces? Soy Jolenay, bienvenidos a un nuevo video. Ah, hoy tenemos un video, vamos a jugar mucho Roblox, y estoy acá con Copito, miren a Copito. Uh, Copito, Copito, yo te quiero mucho, quiero mucho, Copito. Un besito. Oh, Copito, no quiere jugar conmigo, pero bueno, les voy a mostrar mi oficina, mi oficina es muy bonita. Yo siempre estoy, aquí tengo un dibujo de mí, acá estoy yo, y tengo canciones en Spotify, vayan, se llaman You Feel Like Home y Daylight. Así que sí, vamos a jugar muchos juegos hoy, estoy muy feliz, y también más rato me tengo que ir porque extraño mi pared. Mi pared yo la amo muchísimo. Bueno, así que vamos a jugar un juego hoy Roblox, así que vamos para allá a ir, para allá a nosotros. Hola, bienvenidos a Roblox, vamos a jugar un capítulo de Bloxburg, este es un juego que yo jugué hace muchísimo tiempo, yo he jugado muchísimo tiempo a este juego. Así que vamos a poner nuestros audífonos, que son los mejores audífonos del mundo. Todo en este mundo es lo mejor del mundo, ahí está Copito, no lo alcanzan a ver ustedes, pero Copito siempre está conmigo. Y está también aquí, Llama Critica. Yeah, Llama Critica. ¿Tienes muchas cosas que decir, Llama Critica? Sí, yo soy Llama Critica, y yo hablar mucho todo el tiempo en tus videos. Llama Critica, siempre está conmigo. También tengo mi gorrito, que me encanta, es mi gorrito hermoso, no lo puedo ocupar ahora, pero ahí está. Ah, así que vamos a jugar a... Ah, 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 se me cayó. Por Dios, por Dios. Ok, entonces vamos a jugar Roblox. Yeah, yeah. ¿Les gusta mi, mi, mi polerón? Mi, mi puluro, mi puluro. Mi puluro, aquí está mi puluro. No sé cómo se dice puluro. Baby, ¿cómo dices puluro en español? Polerón. Ok, vamos a jugar a Roblox, vamos a darle a play acá. Dice Gatowood acá, porque yo a todos le pongo mis gatos. Vamos a jugar. Yeah, digo, yeah. Ok, acá estoy, estoy con mi unicornio. Pani corto, ¿eh? Tadá. ¿Cómo se...? No, no, llama crítica. Vete al carajillo. Muy fácil ser mujer. El pelo siempre está en tu cara. Ok, vamos a darle click aquí a recompensa y vamos a ocupar mi casa. Yeah. Vamos a visitar mi casa. Abrir. Cerrar. Poner luz arriba. Arriba significa prendido. Vamos a entrar a mi casa acá. Mi sillón amarillo. Yeah. Vamos a entrar acá al baño a hacer necesidades. Yeah, estoy en el baño. Yeah. Ok, aquí estoy también con mi pared. Mi pared es blanca y yo cuando no estoy en mi casa extraño mucho mi pared. Ok, vamos a hablar con Lina. Lina, ¿estás acá Lina? No, Lina no está jugando conmigo ahora. No sé cómo jugar a Roblox si no juego con Lina. No entender. ¿Dónde está Lina? Lina. Ok, vamos a dar vuelta. Hoy es de noche. De noche está todo oscuro. Hay una luna allá arriba. Pero no importa. Vamos a buscar extraño. ¡Ay, extraño! No, te pego con mi brazo. Pum, pum. Pum, extraño. Pum, pum. Ven para acá extraño. Extraño, ven para acá. Te doy muchos abrazos porque yo soy amigo de todo el mundo. ¡Abrazos! Nadie me quiere abrazar. Ok, esta persona habla en inglés. Yo no hablo inglés. Yo hablo 100% español. Yo fui a Perú. Y fui a muchos países y yo amo mucho Latinoamérica. ¡Hola! Vengo a entrar contigo al baño. ¡Hola! ¿Estás duchándote? Yo puedo entrar contigo aquí. Ahí está. Ok, la gente aquí no quiere ser mi amigo así que vamos a visitar una parte de el town en otro lado. Wait, where is the freaking city? ¡Ah, me puedo reír! Puedo hacer click acá y poner reír. Y me río como que... Igual como me río yo. Me puedo hacer click acá y ponerle wave. ¡Hola! ¡Hola, Copito! ¡Hola, Llama Crítica! ¿Dónde está? ¡Allá está Llama Crítica! ¡Oh, no! ¡Llama Crítica está siendo capturada! ¡Llama Crítica está siendo brutalmente atacada por Copito! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Llama! ¡Ah, Copito! ¡Oh, no! ¡Llama Crítica brutalmente golpeada! ¡Copito! ¡Copito, no! ¡Copito, hay que ser bueno con Llama Crítica! ¡Amiga! ¡Copito, Llama Crítica es amiga! ¡Llama Crítica también sabe volar! ¡Llama Crítica vuela! ¡Llama Crítica no volaba! ¡Ahí está Lucy! ¡No! ¡Sigamos a los gatos por media hora! ¡Vamos a distraernos totalmente de mi video! ¡Y vamos a grabar los gatos! ¡Yee! ¿Qué más estaba haciendo? Estaba haciendo un video de Roblox, creo, pero no me acuerdo. Ahora voy a hablar de cosas totalmente relevantes para el video. A mí me gusta mucho cambiarme el color de pelo cada tres días. Es parte de mi esencia. Y sí. Ok, se me olvidó que estaba jugando Roblox, así que vamos a jugar Roblox ahora. Todavía es de noche. Son las Wednesday con 12.56 AM. Le gusta mi Spanglish. Yo aún estoy aprendiendo español. Llevo tres años hablando español, pero aún no sé hablar español, así que... ¡Un beso! Bueno, me aburrí de jugar ese otro juego antes, así que vamos a jugar este juego que se llama Sobreviviendo a Desastres Naturales. Vamos aquí a esperar en el lobby y hay que sobrevivir a un montón de desastres naturales. Van a pasar un montón de... ...tornados, un montón de... ...earthquakes. Baby! ¿Cómo se dice earthquake en español? Sismo. Va a haber mucho sismo acá. Sismo, mucho sismo. Ok, entonces vamos a jugar acá con nuestra amiga llamada... Se parece a mí cuando era rubia esta chica. Ahora ya no soy rubia. Ahora ser pelo rosa. Díganme en los comentarios si les gusta mi pelo rosa o quieren que me lo cambie. A mí me gusta mucho, así que díganme en los comentarios qué piensan ustedes porque es muy importante para mí su opinión. Así que en los comentarios... Ok, esto aún no empieza, así que no sé qué... ¡Uh! ¡Empezó! ¡Uh! Ok, no, mentira, terminó. ¡Uh! ¡Empezamos! Ok, estamos en la ciudad. ¡Uh! Tenemos allá un... ...una cosa para subir y bajar. Para ir para arriba y para empanada. Así que ahora vamos a seguir caminando por acá. Y acá tenemos un carrusel. Me voy a subir a mi caballito aquí. Mi caballito. ¡Oh, un caballito! Esto se llama perro. Horse en Spanish means perro. Ok, ahora hay que sobrevivir a una catástrofe natural. Y no sé dónde está la catástrofe natural. ¿Catástrofe natural? ¿Naturada dónde estás? Catástrofe natural. ¿Dónde estás? Oh, se me había olvidado mis audífonos. Mis audífonos. Acá están. ¡Yeah! Ahora puedo escuchar todo. ¡Uh! Se acerca... ¡Una! ¡Ah! Se acerca una tormenta. ¡Oh, no! ¿Dónde está Lina? Necesito a Lina. No puedo sobrevivir. ¡Ah! ¡Ah! Ok, hay que esconderse. Hay que esconderse. Me voy a poner acá detrás de los popcorn. Ok. Ok. Estoy protegida acá. Estoy protegida. Necesito mi pared. ¡Ah! Ok. Ok. Hay torneos por todos lados. Ok, ya. Perdi un brazo. Oh, por Dios. No tengo un brazo. Pero no importa. No preocupar. No preocupar. Ok. No sé cuántas personas quedan vivas. Pero creo que... Creo que estamos bien. Creo que estamos bien. Voy con mi amigo. Tengo un nuevo amigo. Me voy a subir al barco. El barco. Voy a tener un nuevo amigo. ¡Yay! ¡Nuevo amigo! ¡Yay! Ahí está. Se llama... Se llama... Me perrapata. Mi nuevo amigo. Todo bien. Vamos. 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 Todo genial. Todo genial. Ok. Me voy a ir porque tengo un brazo. Y me duele mucho andar caminando sin brazos en la vida. Ok. El problema de esto es no saber dónde va a aterrizar el siguiente tornado. Así que es muy... Es muy difícil. Así que tenemos que estar constantemente con los ojos abiertos. Ok. No sé cuántas personas quedan aún. Pero... Ah... ¡Ah! ¡Nooo! ¡Ah! 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 Pero bueno, eso fue Roblox. Fue un capítulo muy interesante para mí. Me gustó mucho la parte donde morí con el... El Thunder. Así que... Pero bueno, gracias por ver mi capítulo de Roblox. Yo la pasé muy bonito con ustedes. Espero que ustedes también le den muchos me gustas a este video. Y si quieren ver más videos, te voy a dejar un video grande acá. Grandote para que le hagas click y sigas viendo más videos de este canal. Llamado... ¡Lenay! Así que... Eh... Nada. Te dando muchos, muchos besos. ¡Mua! ¡Mua! ¡Bye! ¡Me voy porque extraño mi pared! ¡Plapet! 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 ¡Plapet!